En la actualidad, existe un retraso en la competitividad y desarrollo social del ámbito de la ciencia, tecnología, innovación y la investigación científica. No se encuentra personal técnica y profesionalmente capacitado en diversas instituciones de educación superior. Esto se debe no solo a la falta de interés y la poca inversión hacia este sector. Tenemos una insuficiente masa crítica de personal altamente calificado en todos los niveles. Desde el nivel técnico, también se necesita personal altamente calificado a nivel técnico, hasta personal calificado y altamente calificado en universidades e institutos públicos y privados de investigación. En Perú existen profesionales de esa talla, pero que no han podido acceder a fondos de investigación porque en nuestro país no hay una cultura de aporte y de apoyo financiero a la investigación científica. Debemos recordar que a CONCITEC le falta algo. Tiene los presupuestos, tiene todo. Lo que debería hacer probablemente CONCITEC también es trasladarse un poco más a todas las universidades, a todos los campos de todas las universidades y mostrar todos los productos que tienen y todos los fondos concursables y cómo tener acceso a esos fondos concursables. Ante esta problemática, la Universidad María Auxiliadora impulsa proyectos científicos a través de su oficina de investigación y creatividad intelectual, por medio de seminarios, talleres y coloquios donde los alumnos de las diversas carreras participan para capacitarse y ganar el fondo concursable que les permitirá financiar su proyecto. La oficina viene creada desde febrero de este año, desde febrero de este año y en febrero cuando me hago cargo de la oficina hemos presentado un plan operativo de la oficina y ya hemos ejecutado varias actividades. Un primer aspecto ha sido incorporar en la currícula de todos los planes de estudio de las escuelas, de las carreras que se editen aquí, el aspecto de la metodología y la investigación científica y además contribuir con el desarrollo de los cursos de tesis que exigen nuestra nueva ley universitaria para que puedan graduarse con este trabajo de investigación y no tengan ningún problema en competir con otras universidades a nivel nacional. Estamos apostando ya a que todos, desde nuestra primera promoción de las facultades de nuestra universidad, todos opten por la modalidad de tesis y estamos trabajando en este proyecto grande el cual involucra a varias personas, mi persona y todo el equipo de la oficina, la misma universidad, los docentes y podríamos decir también la plana directiva que está conjuntamente trabajando en este proyecto. Como primera actividad se realizó un seminario sobre procesos editoriales para la indización de una revista científica, a cargo del magíster Fernando Arrito Saenz, jefe de publicaciones científicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un profesional de amplia experiencia capacitando a nuestros docentes, principales impulsadores de la búsqueda de conocimientos de nuestros alumnos. Han participado casi el 90% de docentes, ha sido un buen evento académico, académico básicamente para que todos los profesores puedan preparar sus papers o preparar sus artículos científicos y poder ingresarlas a nuestra revista científica, claro, indudablemente previa evaluación. Esa fue la primera tarea y fue muy importantísima. Bueno, el taller principalmente se realiza porque es necesario que la Universidad María de Siluadora conozca lo último que hay para dar a conocer al mundo que es una universidad de información que va a conseguir lograr una ubicación mundial en investigación científica. Por eso tiene dos partes. Una parte es el que entienden las autoridades que necesitan un medio en el cual difundir la investigación que se va a realizar. Y otro, enseñarle a toda la comunidad universitaria cómo redactar un trabajo para ser enviado en una revista científica mundial para que el nombre de la Universidad María de Siluadora aparezca. Sean alumnos o docentes, pero vean que esta universidad ya está trabajando en el tema de la investigación no solamente como un tema de acreditación, sino un tema de fortalecimiento de una universidad en la parte académica de investigación a nivel mundial. La investigación científica es uno de los principales pilares que forman parte del desarrollo del país. Una gran ayuda son los concursos de proyectos científicos que motivan a los jóvenes. Nuestros alumnos no son la excepción. La carrera de enfermería fue la primera en participar del primer coloquio de proyectos de investigación. El objetivo, fomentar la práctica investigativa y ayudar a los estudiantes con un incentivo económico para desarrollar sus proyectos. Este primer coloquio de innovación en lo que es la investigación en nuestra universidad se ha desarrollado de una manera muy exitosa. Ha habido una participación plena de los estudiantes, han presentado todos sus trabajos, inclusive ha habido trabajos ganadores, pero hemos podido notar que los trabajos pues tienen mucha significancia, tienen mucha relevancia a nivel social y que seguramente cuando ya se implemente el desarrollo de esos trabajos pues van a dar mucho que hablar en nuestra comunidad acá en San Juan de Lurigancho. Justamente el coloquio de investigación tuvo como finalidad premiar a los dos primeros trabajos, los más resaltantes para que con financiamiento propio de la universidad puedan desarrollarlo en el transcurso de seis a doce meses. Entonces esa es la mira con este primer coloquio que ha sido una bonita experiencia para los alumnos, se han visto muy gratificadas y las que no han ganado están con todas las miras a seguir concursando para obtener esos nuevos financiamientos. Con la noticia de que iba a haber el coloquio ellos se sintieron muy muy comprometidos en el trabajo porque tenían que participar de una especie de concurso, de una especie de selección de esos trabajos, de los mejores trabajos para obtener pues los méritos necesarios. Entonces ellos trabajaron arduamente en la colección de datos, en la elaboración de todo el método de investigación y el día de la exposición pues pudimos notar de todas maneras mucho nerviosismo pero a la vez ellos sustentaban su tema defendiendo el tema porque ellos justamente han sido los que han elaborado ese trabajo. Entonces se ha observado que tienen gran manejo del método científico, de todas las partes de una investigación. Todas tienen ideas innovadoras, todas han tratado de resolver problemas de salud, en este caso como son las chicas de enfermería y también los grupos de farmacia que están involucrados directamente con los problemas de salud a nivel nacional. Entonces la capacidad innovadora de los alumnos es algo que rescatamos y nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer que sus ideas salgan a flote sin ningún problema pero siempre con la rigurosidad académica del caso. Y en este coloquio se ha plasmado esa rigurosidad para seleccionar a los proyectos que son más idóneos en el área. Desde años atrás es primordial realizar investigación en diferentes campos de las ciencias, no sólo para obtener un título universitario, sino para generar nuevos proyectos que sean la solución a los problemas del país. La investigación científica es una herramienta muy importante para contribuir en nuestro país desde diferentes campos de las ciencias a solucionar los problemas importantes. Estos trabajos, si bien es cierto, coadyuvan al proceso de aprendizaje del estudiante, pero de la misma manera también tratan de solucionar algún problema de salud que puede estar ocasionando en la comunidad, en la sociedad o en una familia. Entonces contribuyen al desarrollo en la solución de problemas. ¿Y por qué no se da esto en el Perú? ¿Es difícil realizar investigación científica? Lo difícil es centrar la idea respectiva del proyecto para resolver un problema de importancia. A veces una idea puede ser muy amplia, pero no tiene un alcance hacia nuestra realidad nacional, que es lo que realmente las entidades investigadoras quieren resolver. La investigación científica no es complicada, la complican básicamente los metodólogos. Es decir, los profesores que enseñan metodología de la investigación científica que complican mucho al estudiante en biegrado y posgrado y colocan como una camisa de fuerza a un esquema único de un proyecto de investigación que no permite movilizarse y ser más dinámico y avanzar con sus proyectos a los estudiantes. La UMA está apostando por la investigación y pone a disposición de los estudiantes el libro Metodología de la Investigación, escrito por el doctor Walter Gómez, jefe de la OICI de la Universidad María Auxiliadora, el magíster Edgar González Santos y el magíster Rafael Rosales Rojas. Es un libro que ningún estudiante debe dejar de leer y poner en práctica, pues les dará las herramientas que necesitas para iniciar un proyecto de investigación. Complementando las herramientas para ser un experto en investigación, la OICI edita la revista Ágora, en la cual podrás encontrar los artículos más destacados de todos los colaboradores de la OICI. Es la primera revista científica de nuestra universidad, del cual el que habla está a cargo, es como editor en jefe. Una de las milas de la oficina es que los primeros números de la revista Ágora sirvan como una carta de presentación. para instituciones nacionales e internacionales y contar con la indexación respectiva. Es decir, que haya un número suficiente de revistas en la base de datos respectivas y pueda acceder a mucha mayor cantidad de gente. Y tenemos también pues un comité editorial. Tenemos un comité editorial de la revista científica conformada por 12 profesionales del mayor nivel académico de, podríamos decir, de casi todo el Perú. La idea es que el comité científico editorial de la universidad, vía la oficina de investigación, cuente con los profesores que tengan los grados más altos, como por ejemplo el doctor Carlos Bell, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Irsa Fernández, que es la vicerrectora académica, y también contamos con otros profesionales de distintas universidades. Tenemos al doctor Ricardo Teruquina Teruquina, que es doctor en Medicina, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos está el doctor José Pérez Arrasque, que es el director de la Escuela Académica de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos al doctor Bernardo Damasomata, que es profesor principal de la Universidad Hermilio Valdizán, de la Facultad de Medicina. Tenemos en el comité editorial también al rector de la Universidad de la Salle, de Arequipa, que siempre trabaja con nosotros en diferentes eventos. Y tenemos también a gente, profesionales de relevancia académica de la Universidad Peruana Caetano Heredia, y también está incluido Fernando Ardito. Entonces tenemos una plana muy buena, excelente académicamente y profesionalmente, que conforman el comité editorial de nuestra revista. Hasta el momento cuenta con dos números de forma digital, y pronto saldrá el número 3, que permitirá ingresar la revista Ágora al Latin Dex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Con el tercer número ya podemos ingresar a Latin Dex, tendríamos dos primeros en formato electrónico y el tercero en formato impreso. Con el formato impreso ya debemos estar solicitando a fin de mes a CONCITEC que nos ingresen a la base de datos Latin Dex. Tenemos un largo camino por recorrer, vamos de la mano con nuestros alumnos. Contamos con profesionales altamente calificados para lograr tus objetivos, que son los nuestros. La universidad está ofreciéndoles toda una gama respectiva de herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos de investigación y que lleven este concepto de la mano con sus actividades académicas. Nosotros confiamos en ustedes para que puedan canalizar todos sus conocimientos y logren mostrar el potencial que tenemos como universidad.